¡Qué vida! Dominio del hip-hop, flow-up de mono, fumador, apuro, viejo perdedor, rap duro Estás muy confundido si me crees un chulo, yo, va a tirar solo mi jarte Soy un tipo amarte, bro, cuando me pongo como si no fuera yo Singing a song en tu trance y torno la balanza con el peso que ejerzo en el micrófono Sonido mierda y una calidad que es gloria, bro, yo Estoy en la memoria de mi ciudad, trabajo rápido y con calidad Rompo el silencio de la madruga, subiendo por mis bajadas tú ya lo sabrás Estar la nada yo no quiero más, imágenes son poesía nada más Estoy en guerra, mírra, me evoca paz Si no has venido para dar a mí déjame paz Sé de qué va tu juego, a mí no me convertirás Estuve de jaleo con los compas, no hay suficientes bricks ni litronas para sostener las trombas Que arrastras me trajeron hasta decir basta, canasta, juegas en la misma cancha El tiempo corre en tu contra, sé bien lo que es escapar y ya te alcanza, te las calza Y ya no te mofas, brigado como estaba pero no te mojas En la boca del lobo con tus disculpas, te pones tancadillas y te hostias Te asusta pero es tarde ya, preguntas y preguntas que nadie contesta ya Respuestas como hostias en mis textos Yo he trabajado a puerca hasta tus infiernos En mis patrones los demonios enfermos que compartimos Abrochen de los cinturones que siempre nos la pegamos Yo, KDM, Kaffia, 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 Kaffia a la mafia, yo, bro KDM, Kaffia, 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 K